Darwin X0 es una nueva forma de hacer trading y como todo lo nuevo tiene sus particularidades. Hoy vamos a resolver de una vez por todas qué es el famoso VAR, cómo funciona el motor de riesgo de Darwin X0 en relación a este, cómo hace el cálculo para replicar las operaciones de nuestra cuenta virtual de trading en nuestro Darwin y lo más importante, cómo podemos beneficiarnos del mismo. Si te interesa, disclaimer, y empezamos. Lo primero que debemos saber es que esta información es una síntesis entre los datos que yo he ido recabando del estudio de mis propias cuentas de trading y la información que hace unos días nos proporcionó Juan Colón en el webinar en directo que hicimos, que por si te lo perdiste, te dejo por aquí arriba. Es decir, es una compota de información. Podría haber dicho cóctel, pero es que compota suena más campechano. Bien, dado que Darwin X0 es un lugar donde exponer al público nuestro desempeño en los mercados como traders gestores con el objetivo de captar capital inversor, debemos tener en cuenta que un inversor lo primero que quiere saber antes de poner su dinero encima de la mesa es qué riesgo va a asumir. Por este motivo, Darwin X basa todos los índices invertibles, que son los llamados Darwins, en un mismo nivel de riesgo que haga homogéneas todas las estrategias presentes en la plataforma para que puedan ser comparables y el inversor pueda decidir en qué índice invierte su capital. No es un invento de Darwin X0. El VAR es, por sus siglas en inglés, el Value at Risk, o valor en riesgo. En otras palabras, el riesgo que está asumiendo nuestra estrategia. Este concepto está ampliamente aceptado en el mundo de los productos financieros, pero para establecer qué riesgo está asumiendo, o mejor dicho, asumirá a futuro cualquier índice, necesitamos determinar tres parámetros. Horizonte temporal, con qué probabilidad y qué nivel o cantidad de pérdida. Ojo con esto, es decir, todo expresado en porcentajes, estaríamos determinando cuánto vamos a perder, con qué probabilidad vamos a perder y en qué periodo de tiempo vamos a perder esa cantidad de dinero. Actualmente en Darwin X0, esta medida de riesgo con la que se trabaja es del 6,5% VAR en un 95% de confianza. ¿Y qué significa esto? Pues que durante 95 meses de cada 100 nuestro Darwin va a perder menos o igual cantidad a un 6,5% del capital, y 5 meses de cada 100 perderá más de ese 6,5%. Visto desde el lado del inversor, si por ejemplo invirtiésemos en un Darwin un capital de 5.000 euros, no 25 meses de cada 100, nuestra cuenta de inversor no perderá más de 325 euros al mes. Sin embargo, al menos 5 meses de cada 100, esa pérdida máxima de menos 325 euros al mes sí que podría ser mayor. Recuerda que hablamos de probabilidades. En la inversión nunca hay certeza de nada. Antes de continuar, quiero comentarte algo. He abierto un servidor de Discord donde ya hay más de 60 traders principiantes o ya experimentados. La idea es crear una comunidad viva donde podamos exponernos ante un público sano, donde no se nos juzgue, y focalizar nuestra atención en resolver las dudas de los que vengan por detrás o preguntar a aquellos que ya han dado parte del camino. Una comunidad creada entre todos y para todos. Y por supuesto, un lugar donde compartir nuestro desempeño en Darwin X0. Si quieres entrar, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. Ahora sí, vamos a ver cómo funciona el motor de riesgo. El motor de riesgo de Darwin X0, o lo que algunos conocen como el algoritmo, replica las operaciones de nuestra cuenta virtual de trading en base a ese bar del 6,5% definido previamente. Es decir, el motor de riesgo procurará en todo momento que el índice invertible o Darwin que replica tu estrategia subyacente no sobrepase ese 6,5% de riesgo. Y para ello, el motor de riesgo necesita aprender cómo es tu forma de operar. Con cuánto lotaje abres operaciones en tu cuenta virtual de trading, durante cuánto tiempo, hasta dónde asumes flotantes negativos, etc. Esta sería la etapa de adiestramiento o capacitación de Darwin X0. Es la fase donde se está calibrando el motor de riesgo para la posterior creación de tu Darwin. Dependiendo del riesgo que estés asumiendo en tu estrategia subyacente con tu cuenta de trading, el algoritmo ajustará ese riesgo al 6,5% bar con un multiplicador. Este multiplicador podrás encontrarlo ya calculado dentro de tu propio Darwin en la pestaña de Darwin Live Trades. Pero, ¿cómo funciona este multiplicador? Antes de nada, debemos saber que el motor de riesgo de Darwin X es dinámico. Es decir, se va adaptando con cada trade que realizas. Por lo que puede ser que los números no cuadren a la perfección. Mucho cuidado. Lo conveniente aquí es mantener una operativa lo más estable y regular posible. Para entender fácilmente el funcionamiento del mismo, vamos a trabajar sobre tres ejemplos con los distintos niveles de riesgo que podemos estar asumiendo en la estrategia subyacente con nuestra cuenta virtual de trading. Ejemplo 1. Trabajamos por encima del 6,5% bar. En este caso, nosotros estamos operando de tal forma que nuestro riesgo supera ese 6,5% objetivo. Para comprobar cuál es el riesgo con el que estamos trabajando en nuestra estrategia subyacente, solo tenemos que ir a la pestaña análisis de la estrategia desde la página principal del Darwin y abajo encontraremos la sección gestión de riesgo de la cuenta de señales. Como ves, la estrategia subyacente de este Darwin está trabajando a un 10,98% bar, por encima del 6,5%. Esto significa que el trader está asumiendo más riesgo del ideal. Por tanto, el motor de riesgo para disminuir ese 10,98% a un riesgo objetivo del 6,5% multiplicará el apalancamiento que esté usando el trader por una cifra inferior a 1. Es decir, actuará como divisor. El cálculo sería muy sencillo. 6,5 entre 10,98 es igual a 0,59. Por tanto, su multiplicador, aunque no podamos verlo, probablemente esté en torno al 0,59. Esto significa que por cada un lote que abra el trader en su plataforma de trading, el motor de riesgo replicará esta misma operación en el Darwin, pero con 0,59 lotes. Está disminuyendo el riesgo. Ejemplo 2. Trabajamos por debajo del 6,5% bar. En este caso, estamos operando con un riesgo inferior al ideal. Volvemos a la pestaña de análisis de la estrategia para comprobar que este trader está operando en su estrategia subyacente con un riesgo del 1,37%. Por tanto, el motor de riesgo para aumentar y llegar al 6,5% bar objetivo multiplicará el apalancamiento que esté usando el trader por una cifra superior a 1. Es decir, aquí efectivamente actuará como multiplicador. El cálculo sería el siguiente. 6,5 entre 1,37 es igual a 4,74. El multiplicador probablemente esté en torno al 4,74. Esto significa que por cada un lote que abra el trader en su plataforma de trading, el motor de riesgo replicará esta misma operación en el Darwin, pero con 4,74 lotes. Está aumentando el riesgo. Ejemplo número 3. Trabajamos con un bar igual o similar al 6,5%. En este último ejemplo estaremos asumiendo un riesgo ideal o muy cercano a ese 6,5% bar que DarwinX establece como objetivo. En este Darwin vemos como el trader está trabajando ya por su cuenta con el objetivo establecido a un riesgo del 6,72%. Es decir, la intervención del motor de riesgo en esta ocasión será mínima. Tienen muy poco que gestionar puesto que ya lo está haciendo el propio trader en su estrategia subyacente. En resumen, el motor de riesgo actuará de forma neutra. El cálculo sería el siguiente. 6,5 entre 6,72 es igual a 0,96. El multiplicador probablemente estará rondando el 0,96, lo que significa que por cada un lote que abra el trader en su plataforma de trading, el motor de riesgo replicará esta misma operación en el Darwin pero con 0,96 lotes. Es decir, la curva de rendimiento del índice invertible o Darwin será prácticamente igual a la curva de rendimiento de la estrategia subyacente de la cuenta virtual de trading. Antes de terminar el vídeo con mis conclusiones, recuerda que si aún no estás registrado en DarwinX0, puedes hacerlo desde el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo con 20 euros de descuento en el primer pago de tu suscripción y solo hasta el 31 de mayo. Y además, si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte al canal, si no lo estás, dejar tu like y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos que suba. Estoy dándole muchas vueltas a la cabeza y me están viniendo mil ideas. Aviso. Venga, terminamos. Después de entender cómo funciona el motor de riesgo de DarwinX0 hay, en mi opinión, dos puntos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, si eres un trader rentable, da igual el motor de riesgo. Puedes operar exactamente igual que en cualquier otra circunstancia. Pero conociendo cómo funciona el Darwin podrás hacer ajustes en tu operativa en cuanto al apalancamiento. De poco sirve apalancarte mucho para ganar beneficios virtuales en tu cuenta virtual de trading. Lo único que cuenta es el porcentaje de rentabilidad que vaya replicándose en tu Darwin. Puedes navegar un poco por la plataforma y encontrarás distintos tipos de operativas ganadoras, con más, menos o igual riesgo que el ideal. Y sin embargo, como digo, todas ellas son ganadoras. Si eres rentable, eres rentable. Y por otro lado, si eres un trader principiante o en desarrollo, lo ideal sería intentar ajustarse al 6,5% bar que DarwinX0 propone como el ideal. En contras palabras, hacer que el motor de riesgo trabaje lo menos posible. De esta manera, tu curva de rentabilidad será muy parecida a la curva de rentabilidad de tu Darwin, es decir, tendrás más control sobre lo que está ocurriendo en todo momento cuando se repliquen tus operaciones. Y además, estarás evitando perder una cuenta de 100.000 dólares virtuales haciendo el cabra, que ya de por sí es difícil. Pero cuando estamos empezando, todos hacemos locuras. Conclusión, siempre llegamos al mismo punto. La clave está en hacerlo lo mejor que sepas. Por el momento, me despido. Nos vemos en el próximo.